Claudio Barrios, él es un personaje muy agradecido con su padre. Él es una persona muy leal, muy fiel, muy pasional en todo lo que hace. Es muy estudiado, digamos, tiene dos carreras. Y tiene como objetivo ver por todos los demás y al final por él. ¿No? Sacar adelante todo y ya después él ya ve cómo le hace. Y entonces tiene esta facilidad para los números, para resolver las cosas. Es un cuate muy aplicado y cuando a alguien se le atura algún tema, Claudio inmediatamente, ahí va. Dentro de lo serio y de lo profesional, pues es un tipo que le gusta sonreír, que le gusta ver. Pues la vida bonita, ¿no? Con todos sus problemas, pero él le sonríe a la vida. Se va a enfrentar a gente muy mala, gente sin escrúpulos, a gente que va a hacer lo que sea para separar a Claudio de su amor con engaños, con mentiras, traiciones y todo tipo de obstáculos. Se va a ver obligado a hacer cosas que igual él no quiere.